¡Hola a todos! ¿Cómo están? Espero que estén muy bien. Desde el micrófono les habla Megatrash 360, más conocido como Predator, y sean bienvenidos a un nuevo y emocionante capítulo de DiddyCon Rising. Y en el capítulo anterior, nos quedamos en la entrada a la segunda carrera con el jefe de este mundo. Y en este capítulo B, entraremos y vamos a hablar contra él. Así es. Muy bien. ¿Con qué choco el tipto? Muy bien. Y aquí tenemos al dragón más sexual de todo este puto lesplay. Sigo diciendo, me encanta la voz de ese puto dragón, aunque suene muy homosexual lo que estoy diciendo. Pero bueno. Oye, muy tonta lo que estoy diciendo. Ok, eso me tiene aburrido, así que no sé por qué mierda lo dije. Pero importa, vamos a comenzarla. Ok, partí super mal y espero no perder contra este puto dragón porque puede ser un hijo de... ¡Puta! Mierda, no lo leí. Me apuré mucho. Sí, siempre le disparo en esa parte y muchas veces, casi siempre le doy. Y ahora me... No, no le digo. Cuidado porque este dragón pone... Eh... Juegos en lugares muy maricones. Y tienen que sabérselos... Genial. Tienen que sabérselos bien para que no les haga un problema. Espero que a mí no me resulte... Muy problemoso. Por decirlo, si es que eso es una palabra o si existe. ¡Vamos! Muy bien. Siempre sirve mucho soltar el botón para los full. Ya les dije. Esa técnica es muy útil, pero cuidado con los fuegos. A veces vamos... ¿Ven cómo a veces vamos tan rápido? Eh... Los fuegos que tiró en la vuelta anterior todavía no se van. Como ven, todavía están ahí. Entonces todavía tienen que tener cuidado. Algunos obviamente se van más rápido, como cuando ponen esos tres ahí al principio. Se van de inmediato. Así que la dificultad de los fuegos sigue, aunque no esté adelante de nosotros. Tengan en cuenta eso. Sí, muchas veces yo me confiaba y me olvidaba de que los putos fuegos seguían ahí. Obviamente no siguen para siempre, pero como este dragón los pone cada vuelta. Y nosotros vamos muy rápido. Es como si nunca se fueran. La mayoría de ellos. De hecho son los más maricones, porque vienen los lugares que están. Por eso yo siempre voy por las partes de abajo. Y espero que no termine rápido esta carrera para que este capítulo no sea tan largo. Sí, o sea, bueno, los capítulos no son largos, son bastante cortitos. El anterior creo que salió un poquito largo y por eso quiero hacer esto un poquito más rápido. Muy bien. ¡Vamos a ganar! De forma épica, chocando de nuevo. Muy bien. ¡En tu cara! Puto dragón. A ver, a ver. ¿Qué más hay? A ver, a ver. ¡Excelente! ¡Tienes perdido una pieza de la amuleta! Ahora probé el desafío de la trofea. ¡Adiós! 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 Para ti también. Y sí, ya completamos el deseo con el dragón. Y así es como tenemos el amuleto del Chancho Whiskey. ¡Felicitaciones! Ahora tú tienes todas las piezas del amuleto. Y no alcancé a leer el resto. Pero no importa, decía, pura basura. ¡Ah! ¡Es la luz! Bueno, lo dejé muy tarde. Muy bien. Sí, ahora solo nos queda el minijuego y el Trophy Race. Que vamos a ir de una buena vez. Y el minijuego está por aquí. Sí, la primera vez me costó un poquito encontrarlo. No sé por qué. Si hay una maldita flecha ahí gigante. Pero vamos a Smokey Castro. El primer jugador que tenga 10 bananas en el cofre, ganará. Muy bien. Bueno, el cofre es tesoro, pero es lo mismo, también me entiendo. Este juego me gusta bastante. Más que el de los... El de los... ¡Pura banjo! Más que el de los... El... El primero, el de Dino Domain, el de los huevos. Me gusta más. Y sí, solo pueden tener hasta dos plátanos. Porque sería muy fácil el de colectarlos todos y después ir a dejarlos. Sí, tienen que ir a dejarlos de dos en dos. Así que debemos ir cinco veces allá. Sí, no es latoso, sino que lo hace más divertido, de hecho. Vamos a darle a este. ¡Puto! ¡Y le he quitado un plátano! ¿Se supone? Ok, me lo quito Pixi. Bueno. Sí, este más no me sirve de nada. Sí, solo dos plátanos, ya les dije. Es bastante fácil este minijuego. ¡Puta madre! No me llegué. No importa. Igual pueden subir por estos lados, obviamente. A menos que esté... Su conchincante y lo golpee. Obviamente sus bananas no se van a ir al cofre del otro. Sería muy tonto. Aunque es igual le daría un poco más de dificultad. No sería malo. Pero bueno, ya que... ¡Puta madre! No me lo llegué. Bueno, no importa. Todavía tengo un plátano aquí. Muy bien, lo agarré. Casi no lo agarró. Sí, como les dije, este minijuego me gusta bastante. No más que el de la playa, que el Dark Water Beach, que es mucho mejor que este por lejos. ¡Fuera de mi cofre! No tenía ningún misil para dispararle. Si hubiera aprovechado, le hubiera quitado sus plátanos. Sí, porque cuando le disparamos saltan su ojo. Los plátanos que andan trayendo. Estos son bastante imbéciles, la verdad. La inteligencia artificial que le hicieron es... Esta... ¡Jádela! ¡Maldita perra, güey! Está la cago. Sí, iba a decir que la inteligencia artificial que tienen estos monos son bastante estúpidas. Pero justo me llegó un misil en los hícos, bueno, y no me dejó terminar. Sí, porque a veces llevan solo un plátano. Cuando pueden llevar hasta dos. Sí. Y como siempre en los minijuegos solo podemos juntar dos globos rojos. Porque si no sería muy fácil. A ver si hay alguien por aquí. Sí, Pixi, para vengarme. Ok, no hay nadie. Voy a dejar el Z apretado. Ok, ahí hay alguien. Quiero que sea Pixi. ¡Que sea Pixi! ¡Ah! ¡Ahí está! ¡Dale! ¡Ah! ¡Dale! Ok. Emoción. ¡Uy! Me quería dar de vuelta. Muy bien, solo me quedan dos plátanos. Yo creo que ya llevo siete minutos, weón. Debo hacer esto rápido. Y... ¡Puta! ¡No! ¡Ting-tong! A ver, agárralo. Muy bien. Ahora subo por acá. Ok, estoy siendo muy estúpido. Pero no voy a perder porque le falta mucho a mi contra un cante. Y este es el último mío. ¿Y qué estoy haciendo por el... ¡Aguardo, cucu! ¡Sube! Ok. Me estresé. Perdón, perdón. Pero sí ganamos el primer lugar en... Es... Eh... Monkey Castro. Sí, bueno, no importa. ¡Y ahí viene Tag! A darnos la... ¿Qué es el amuleto? Supongo. Si es que no nos trollea y nos da otra cosa porque dice... Oh, sí, siempre me cortas y ahora te la ley. ¡Un dildo! No. Ok, no. ¡No! ¿Por qué la luz siempre? Y así también completamos... El amuleto de Titi. ¡Fantástico! El amuleto está completo. ¡Use esto para entrar en la puerta de Titi! ¿Y cuál mierda es esa puta puerta? ¿Me lo pueden decir, por favor? Puto juego. Ok, vamos a continuar. Muy bien. Bueno. Mientras vaya avanzando el juego vamos a averiguar qué es esa puta puerta y fuera Titi. Déjame en paz. Muy bien. ¡Vamos! ¡Trophy Race! Vamos a dar una buena vez. Sí, Trophy Race. Vamos. Muy bien. Comencemos. Sí, me quedé callado porque estaba viendo una cosa. Perdón. Y tenemos que comenzar aquí, ¿no? Creo que esta es la primera... De las carreras y yo no la hice a mi antojo. O esta fue la primera que ocurrí, ¿no? No, la verdad no me acuerdo, pero creo que no. La verdad... Creo que este es el único lugar donde no hice un orden... El orden correcto de las... De las carreras. Creo que siempre hago eso. Sí, porque hice... Hice Win Win Plays en... La primera fue que... Fue la que hice. Y ahora, bueno... Ahora estoy haciendo... Bueno, esta la hice como de las terceras. Si mal no me equivoco. Sí, bueno. La larga lo hice a mi antojo. No es algo que implica mucho, la verdad, pero... Es un pequeño detalle que me acabo de dar cuenta ahora. Y como ven, les tengo... No, no les tengo tanta ventaja a mis enemigos. De hecho, voy a cagarlos con el... El puto... Eh, sí, 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 se lo antojo. El puente. Y no me salía la palabra más encima. ¡No! Ay, man, ¿por qué? Y así los dejo más atrás. Supuestamente. Ojalá no me alcancen porque... ¡Miren, van detrás mío! Cuidado. No, no, Tim, tú... No, no, eres una pelota de pinball. Ok. Puta. ¡Ah! ¡Ah! ¡El mundo está contra mí! Ok. A ver, vamos rápido. Con cuidado. Sí, vienen detrás de mí. ¡No! ¡Mamá! Los monos... El mono viene detrás de mí. Sí, porque vive el azul. A ver. Con cuidado. Vamos a concentrarnos. ¡No! ¡Ven, están ahí nomás! A ver. Con cuidado. Sal, Didi. Tú no me caes bien. Por lo menos no ahora. Que yo no te estoy manejando. Ya saben que es mi cong favorito. Y puta madre no agarre eso. No importa. Tengo ese full. ¡Vamos! Pensé que no había agarrado... Ese full. Y ahí sí me iba a la mierda. Porque había soltado al botón. ¡No! ¡Pelota de pinball de nuevo! Ok. Cuidado con los troncos. Cuidado con los troncos. Sí, guachau. Sí. Lo que digas. Muy bien. Creo que voy a ganar. Sí, voy a ganar. ¡Y hoy tenemos el primer lugar con PipTube en el Torby Race! Ok. Me choqué con el palo dos veces. Eso no es lindo. Pero no importa. Vamos a continuar. Porque ya llevo 10 minutos, weón. ¡Conche su madre! Este video va a salir más largo. ¡Apárate! ¡Vamos! 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 ¡Juego! ¡Carga! Ok. Ahí está. Sí, no le podemos pedir mucho a la 64. Porque... Sí, es... Es una de las primeras consolas, obviamente. Pero una de las mejores. Y ustedes no lo pueden negar. Al que no le gusten los juegos de 64, por lo menos uno... Ok. Acabo de escuchar algo muy feo afuera. ¿Han escuchado cuando los autos derrapan? Cuando están por chocar. Eso acabo de escuchar, weón. Espero no haya pasado nada. Bueno, se había escuchado... Si hubiera pasado algo. Se hubiera escuchado... ¡Tú, tú, tú! ¡Ah! ¡Ah! ¡FIRE, FIRE! ¡Ah! No, eso no. Sí, pero muchas cosas se hubieran escuchado. Porque cuando hay choque y llega la gente... ¡Ah! ¡No! ¡Chocaron! Y... Y todo el mundo se entera. Weón. Y me desvié de lo que estaba diciendo esa puta cosa. El sonido me... Me desconcentró. Y me desvié de lo que estaba diciendo. No me acuerdo Ah, pero no importa Esta es como la dificultad máxima En el juego ya Porque este es el último Trophy Race Porque ya ven Completamos todo Lo que son los amuletos Este es el último Trophy Race Tenemos todas las llaves Interesante O sea que este juego Este se está por terminar No, Didi Vete, no me voy a casar Uy, yo pensé que era la última Ok Vamos Rápido Uy, había una burbuja ahí Ok Yo quería el atajo Pero Ya que No lo agarré Qué penita Voy a agarrar el imán Por si agarra Porque me voy ¡Wonche tu madre! Eso me explotó en la cara Si me hubiera llegado eso Didi me hubiera pasado Y ya hubiera perdido El puto Trophy Race Bueno, no el Trophy Race Sino que solo la carrera Y porque perder el Trophy Race Es un poquito Difícil Ya que son cuatro carreras Y es por puntaje Así que no es tan difícil Y puta madre Viste que había chocado ahí ¡Oh! ¡Jesus! Ok Vamos a continuar We will play Ven, esta es la tercera Y yo le hice las primeras What the fuck Muy bien Vamos a la pista de la paja Con los dos Go Ok, ya van Salí con un full penquita Pero no importa Igual les voy a ganar Putos Si no me la van a hacer Como la última vez En las monedas plateadas Aquí fue ¿No? Bueno Vamos a sacarlas de trampa Para que se caigan Sí o sí Por lo menos uno Sí, porque ese lugar Como les dije Es un buen lugar Para dejar trampas Igual que los molinos Lo iba a hacer ahora Pero no alcancé Y casi choco ahí Puta madre Y me apegué mucho al micrófono Es pero no sabía que he escuchado mal Ojalá Sí, porque cuando se apegan mucho al micrófono Se escucha así como Y no es lindo Debe escucharse bien Sí, me encantaría tener un micrófono profesional Porque yo Bueno Como ustedes saben Yo grito mucho Con Dado Mil Desplays Y si tuviera un micrófono profesional Eso Evitaría que se escuche Escuchar como Chicharriento Por así decirlo No chicharriento De chicharrón Sino que como Interferencia así De Mucho No sé cómo decirle Yo no sé de música O sea De sonido De sonido Yo no sé mucho Así que no sé Cómo se dice técnicamente No sé Por así decirlo No sé cómo se le dice A eso Que cuando uno habla mucho Muy fuerte Se escucha Y así Pero me gustaría Tener un micrófono profesional Porque además Que tienen Tú puedes estar A un metro Y se escucha bastante bien Los que son buenos Obviamente Y obviamente Yo me compraría uno Bueno No, ¿para qué quiero algo? ¿Qué onda va a ser penquita? Sí Muy bien Sí, eso Me encantaría Pero como saben Soy pobre Esa Cuenta con 80 lucas Que serían como 160 dólares Algo así Bueno, saquen la cuenta Acá 160 dólares Igual es Harto Por lo menos Acá en moneda chilena Eh, saquen la cuenta Cuando su país No sé cuánto les dará Porque igual El dólar Es un hueveo En compararlo Con los otros países Ya saben A menos que sean Demasiados jóvenes Y no sepan Nada de eso Que no me extrañaría Porque a mí no me interesaba eso antes De hecho Poco me interesa ahora Pero Es más que nada Por cultura genial Por así decirlo Y ya tenemos En el primer lugar Bien, vamos a continuar Que ya nos queda la última Y ya estoy En los 15 minutos Pero Yo siempre le hago rapidito Miren porque es una pista corta Y me la sé de memoria Así que Go, motherfucker A ver Vamos a juntar esto Que Didi Puto Didi Ven aquí Tú no me vas a ganar Puta madre Y no agarre eso Soy Un genio Genio Ok No No, 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 no No Es la última No me han ganado en ningún trophy race Creo Pero No Menos aquí en Hunter Woods No Menos aquí Aquí no Ok Creo que me van a ganar Llevamos en la segunda vuelta Eso no es bueno A ver Agarra aquí Vamos, 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 vamos Ok Eso No fue bueno Muy bien, muy bien Uy, disculpen Pero no quiero que me ganen Ni menos Uy, Didi A ver Aquí te paso Aquí te paso, puto Agarra este Agarra este Muy bien Ya, me fui a la mierda A ver Vamos a What the fuck Ok Ok, se pegó muy feo No importa No aquí No Pese, no me he desplaudes Aquí, por favor Ok, no agarré Oh, sí, lo agarré Lo agarré Con la puntita Solamente la puntita Ok, no me voy a poner a cantar eso en este momento Que Didi viene detrás de mí No Un simio loco viene detrás de mí Y había una cosa espinosa ahí Rosa espinosa No Una cosa espinosa Saque esa cosa rosa Y ya la gané Bastante rápido Pero bueno Muy bien 36 puntos Nada malo Y así Es como tenemos Nuestro último Through Offer Race Oh yeah Muy bien Vamos a ver Nuestros status Titi Ven aquí Puto Si, si Como lo sea Coen tenemos Todo Los 4 Offer Race 4 llaves Las 4 piezas de cada amuleto Y eso sería Y 39 globos Es con lo que debemos salir de este mundo Que es el cuarto Y el último Muy bien Vamos a ver Que pasa afuera Vamos a ver Una buena vez Te recuerdo que puedes ir Y darme un like en Facebook Para enterarte de todo lo que pasa En cuanto a los videos También puedes seguirme en Twitter Y así enterarte de cosas Que me pasan día a día Y por supuesto Si te gustó este video No olvides suscribirte a mi canal de YouTube Para que te lleguen notificaciones De nuevos videos Y gracias Antemar No olvides suscribirte a mi canal